En Nicaragua hemos retrocedido de 8 a 10 años en materia de empleo, por lo que se vuelve más difícil estabilizar el país, dijo el economista Gerson Salgado. Algo que de la noche a la mañana no podrá construir el país y lo que ha forzado más a una fuga de cerebros masiva de parte del territorio nicaragüense hasta el exterior, lo que agrava más la situación de crecimiento y desarrollo que se pudiera ver en futuros años, ya que la mano de obra que ha emigrado masivamente ha sido mano de obra cualificada, es decir, gente joven con estudios universitarios y superiores realizados que pudieran aportar al país y que debido a la falta de oportunidades y las otras que se han destruido han tomado la decisión de emigrar hacia algún otro lado. Salgado a la vez mencionó que los costos en los productos de la canasta básica van en aumento, por lo que afecta más al trabajador formal por el estancamiento también en sus salarios. Sí, recordemos que el costo de la canasta básica está totalmente relacionado a los costos de transporte, es decir, al precio del combustible a nivel doméstico, ya que la producción que sale del campo tiene que trasladarse hacia los centros urbanos de consumo para poder ser esta distribuida y comercializada. El problema es que obviamente los salarios desde hace prácticamente tres años no se han ajustado, por lo menos el salario mínimo, y lo que hubo fue un medio ajuste de 200 córdobas que no sé si reír o llorar cuando se dio ese dato, porque realmente no solucionaba nada, pero tampoco está el país o la empresa en condiciones de hacer ajustes de salario, porque debido al problema que tienen actualmente de flujo de caja las empresas, ya que la gente está saliendo menos a consumir a las calles, o sea, el comercio se ha vuelto más lento o ralo, hace que la disponibilidad de liquidez de las empresas disminuya, con lo que no les permite contar con presupuestos para hacer ajustes salariales, por muy que sea el salario mínimo. Eso de alguna u otra manera afecta el nivel de consumo directo de las familias, porque la canasta básica sí va a aumentar, sí o sí, en el corto, mediano y largo plazo, y mientras no existan ajustes, por lo menos en el salario mínimo, no se podrán compensar esa discrepancia, pero tampoco se pueden hacer en estos momentos, porque ajustar el salario más bien y de manera estrepitosa, lo que generaría era más desempleo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.